Música ¿Alguna vez te has preguntado por qué vemos la luna en diferentes posiciones y con diferente forma? En este video explicaremos las fases de la luna. La luna es el satélite natural de la tierra y gira alrededor de nuestro planeta. Movimiento que se conoce como traslación. Podemos verla porque refleja la luz del sol. Si pudiéramos verla desde muy lejos, veríamos que la luna siempre tiene una cara iluminada por el sol. Sin embargo, la cantidad de cara iluminada que vemos desde la tierra cambia de acuerdo a su posición. Estos cambios son conocidos como fases de la luna y se repiten cada 29.53 días. Tiempo en el que la luna tarda en dar una vuelta alrededor de la tierra. Las fases de la luna son 4. Luna nueva. En esta fase la luna se ubica entre la tierra y el sol. Vemos la cara de la luna que no está iluminada por el sol o, en otras palabras, no la vemos para nada. No obstante, el alineamiento no es exacto. Cuando la luna está exactamente alineada con el sol vista desde la tierra, experimentamos un eclipse solar. En esta fase la luna se va moviendo hacia el este, por lo que empezamos a percibir cierto brillo lunar en el anochecer en el cielo del oeste. Es decir, vemos que la luna empieza a aparecer por donde se oculta el sol. Cuando a la mitad del disco lunar está iluminado, le llamamos cuarto creciente. Luna llena. Cuando la luna queda en oposición al sol, vemos toda su cara iluminada y, por lo tanto, redonda. La luna aparece al anochecer en el cielo del este y se oculta al amanecer, hacia el oeste. En otras palabras, la tierra está alineada entre la luna y el sol, aunque no perfectamente. Si el alineamiento es exacto, experimentamos un eclipse lunar. Menguante. En esta fase, la luna aparece cada vez más hacia el amanecer, porque se ha movido aún más hacia el este, alineándose cada vez más con el sol. Cuando a la mitad de su disco está iluminado, le llamamos cuarto menguante. Posteriormente, se entra en fase de luna nueva y el ciclo se repite otra vez. Muy bien amigos, con esto concluimos este video y esperamos que la información haya sido de su agrado. Muchas gracias por verlo.